Más educación, más vidas, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico, más social. Atlántico, más social. Amables televidentes de la región Caribe colombiana, bienvenidos una vez más a nuestro programa Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Cada vez más se evidencia el esfuerzo de la gobernación del Atlántico para mejorar seguridad en las playas de Puerto Colombia. El gobernador José Antonio Segebre conformó un frente de trabajo interinstitucional con el propósito de reducir, por ejemplo, las muertes por inmersión y el abuso de consumo de licor. El gobernador José Antonio Segebre avanza en el plan para garantizar la seguridad en las playas de Puerto Colombia, incluyendo Prado Mar y Salgar. Segebre conformó un frente de trabajo interinstitucional a fin de mitigar las muertes por inmersión, las riñas, el abuso con la ingesta de alcohol y los decibeles de sonido de los equipos de audio. Segebre fue enfático al afirmar que no se permitirá que haya mal uso de las playas por parte de los bañistas y de quienes administran las casetas, y que tanto como el equipo de salvavidas, la Policía Nacional y demás autoridades estarán prestas a llamar al orden y exigir el adecuado comportamiento. La alcaldía y Gobernación se unen nuevamente para poder trabajar junto con todas las autoridades, Armada, Dimar, Policía Nacional, Ejército de Colombia, Defensa Civil y Cruz Roja, en el proceso de reorganización de playas, de estabilización, digamos, de las condiciones que se requieren para tener una playa segura para los ciudadanos, y adicionalmente con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, estamos trabajando también conjuntamente para lograr dotar a este Cuerpo de Bomberos de todo lo que requiere para prestar un servicio de buen nivel y las playas de Puerto Colombia sean playas seguras. La meta es que de aquí a diciembre tenemos que cambiarle la cara a las playas de Puerto Colombia, y adicionalmente a eso tenemos que lograr que Puerto Colombia se posicione como una playa segura para los ciudadanos del país. La Gobernación ha venido brindando su acompañamiento al municipio de Puerto Colombia. Hoy se tiene un Cuerpo de Bomberos y Salvavidas fortalecido, que cuenta con las herramientas adecuadas para facilitar su trabajo y velar por la vida de quienes visitan Puerto Colombia. Este es un tema prioritario, el Gobernador a bien ha tenido su voluntad al máximo para poder lograr que los bañistas, nuestros turistas tengan garantías a la hora de poder disfrutar de nuestras playas. Esto que está haciendo hoy el Gobernador de convocar a todas las fuerzas es algo que le agradece, no solo los porteños, sino que le agradece a todos los atlanticenses, porque todos los atlanticenses disfrutan de nuestras playas y yo creo que en la medida en que todo el equipo interinstitucional pueda permitir esas garantías, vamos a poder hacer uso de nuestras playas en condiciones saludables y seguras. Funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental realizaron inspección, vigilancia y control caseta por caseta en cada una de las playas, requiriendo los respectivos permisos, revisando que los utensilios para la preparación de alimentos sean los adecuados, que la infraestructura de la caseta esté en las mejores condiciones y que los niveles de sonido no excedan los permitidos. Dos compromisos fundamentales. El primero, conocedores de que la Secretaría de Salud no presta servicio, pero es el aliado y el asistente técnico más importante que tiene el hospital. De hecho, hace pocos meses entregamos puestos de salud nuevos en Salgar y ambulancia para Salgar y para Puerto Colombia, hemos orientado a la gerente del hospital y al equipo de la Secretaría de Salud para que diseñe una estructura de contingencia que permita ampliar el horario de atención, el corregimiento de Salgar y extender el servicio hasta domingos y días festivos, además del acompañamiento de la ambulancia con un equipo de socorro que permanentemente esté circulando en los sitios de más vulnerabilidad en accidentes de playas. Mientras que la Guardia Costera recorre las playas en su embarcación, los patrulleros del Departamento de Seguridad de Playa de la Policía Nacional lo hacen en las Cuatrimotos, que han sido dispuestas para tal fin. Luego de hacer un recorrido por el deteriorado muelle del municipio de Puerto Colombia, el gobernador Segebre anunció que esta estructura se convertirá en un espacio exclusivamente turístico. Todos los trabajos se harán en convenio con el Ministerio de Cultura debido a que esta estructura es considerada un patrimonio de la nación. El gobernador Segebre realizó un recorrido en la infraestructura del viejo muelle para anunciar que se adelantan las gestiones con el Ministerio de Cultura para la construcción de un nuevo muelle exclusivamente turístico y que sería una réplica del original. Las diligencias avanzan a buen ritmo y se espera que el otro año, antes de que termine la administración, queden asegurados los recursos. De igual manera, recorrió en lancha las costas para verificar la erosión y la pérdida de playas en sectores como Salgar y Prado Mar, que han obligado a caseteros a cerrar sus negocios por no tener terreno donde trabajar. El gobernador se mostró preocupado por la erosión costera que presenta el Castillo de Salgar y anunció que se iniciará la construcción de espolones para mitigar el impacto de las aguas en los lugares más críticos, lo cual generaría la formación de playas y con ello se incrementaría el turismo y por ende el comercio en la zona. Con el fin de hacer sostenible las actividades agrícolas del corregimiento de Boorques en Campo de la Cruz, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico hizo entrega de unos insumos que servirán de base para la posterior conformación de un fondo rotatorio de dos asociaciones de agricultores. En la más reciente entrega de insumos que se le hizo a Soborques y a Soprasura en el corregimiento de Boorques, se tomó la decisión de crear un fondo rotatorio, es decir, un fondo común o una cuenta disponible para financiar las actividades que se requieran para hacer sostenibles sus negocios agrícolas. Y esto más que todo es el compromiso que tiene el gobernador de darle la mano a esos agricultores para que reactiven su economía y tratar de generar una especie de fondo rotatorio para que ellos puedan, con la ayuda de la gobernación, ampliándoselo cada vez más y los aportes de ellos por recaudo puedan hacer sus cosechas más sostenibles. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico entregó 86 bultos de urea y 560 kilos de maíz. Estamos tratando de que esto se organice de la mejor forma posible para decir que creamos un capital semilla para que en el futuro no tengamos que estar esperando que el gobierno nos dé, sino que nos ayude. Lo que queda es el trabajo conjunto. Por tal motivo, los agricultores están a la expectativa de las inversiones que se harán en su corregimiento. Sembremos y que pongamos una piedra que, de darse todas las cosas muy bien, seguirán apuntando hacia el corregimiento de Boorques y que esto sea un modelo de ahora en adelante. ¡Gracias! 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 Nada menos que el río Magdalena tiene la responsabilidad de proveer el agua que surte el acueducto del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Hasta hace poco, la captación se hacía a través de un sistema lateral fijo que absorbía un caudal de 230 litros por segundo. Para aumentar la captación y mejorar la prestación del servicio de agua, la Gobernación del Atlántico ha puesto en funcionamiento una barcaza con capacidad para extraer hasta 470 litros por segundo, 240 más que el antiguo sistema. Este caudal surte las dos plantas de tratamiento de agua del municipio, el Tesoro y el Concord. Así es como se logra prestar un servicio continuo a los habitantes de Malambo. La Gobernación instaló, además, 3.000 metros de tubería de hierro dúctil de 24 pulgadas, con la cual reemplazó la anterior, de asbesto cemento de 16 pulgadas, para reducir las fallas por fuga, especialmente al atravesar la Ciénaga de Malambo. Estas obras e inversiones forman parte del proceso de mejoramiento de la capacidad instalada y del servicio de prestación de agua que lidera el Grupo EPM y su filial Aguas de Malambo, con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y el acompañamiento de la Alcaldía de Malambo. Más de 21.000 hogares, 120.000 personas podrán abrir la llave de una vida mejor. Para ellos, el agua será una compañía permanente. Ante los confirmados casos de chikungunya en el Atlántico, la Administración Departamental reforzó las acciones preventivas y de control para reducir el número de criaderos de mosquitos que transmiten el virus. No permita que estos insectos convivan en su hogar, así que ponga atención a estas recomendaciones. Con el fin de incrementar y reforzar las acciones preventivas y de control ante casos positivos de chikungunya en el Atlántico, la Secretaría de Salud Departamental continúa realizando la tarea con la comunidad y especialmente con los estudiantes en las diferentes instituciones educativas. La iniciativa comenzó por la Secretaría de Salud de nuestro municipio, que está muy entusiasmada de que aquí en la comunidad nos capacitemos y se reproduzca la información en todos los estudiantes y que ellos también sean multiplicadores en sus casas con sus vecinos. Los muchachos están muy emocionados, ellos tienen esto como si fuese un folclor. Me gusta porque se están metiendo en el cuento, se están metiendo con carteleras, con exposiciones, con entrevistas y eso los motiva bastante. Todo el personal técnico y profesional de las áreas de control de vectores están en terreno y se pretende minimizar el impacto de esta patología en la población, pero es importante que la comunidad sea consciente de que al permitir que el mosquito convive en su hogar, le están dando espacio para que circule libremente y se exponga el contagio. Al mismo tiempo nuestro equipo toma niños, como lo están viendo al fondo, y le hacen educación dirigida para que estos niños se nos conviertan en líderes, en difusores, en socializadores, en movilizadores sociales de la prevención y la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, contra el dengue y la chikungunya. Y estos niños a futuro van a ser adultos, adultos con conciencia saludable, adultos líderes en la materia de promoción y prevención en salud. El trabajo como unidad de autoridades de salud es el principal factor protector ante esta enfermedad, que aunque ha suscitado revuelo por su llegada, no es mortal, a diferencia del dengue que sí lo es y que ha cobrado muchas víctimas a lo largo de los años. El chikungunya es una enfermedad transmitida por un mosquito, que a través de una picadura se puede combatir, se puede enfermar a la persona. Aquí en la institución educativa me han enseñado cómo podemos combatir el chikungunya. Lo podemos combatir tapando los recipientes que tengan agua limpia, porque eso se reproduce del agua limpia, no del agua sucia. Me han enseñado también que tenemos que tapar todos los tanques, todas botellas, todo que tenga agua limpia. No podemos dejarlo de tapar porque así se puede reproducir al mosquito. El llamado de la administración departamental es no bajar la guardia, seguir las indicaciones de los expertos y ante cualquier caso febril sospechoso, no automedicarse, acudir al centro de salud, clínica u hospital que corresponde, ya que solo el diagnóstico médico permite el adecuado tratamiento. Al corregimiento de Martillo en el municipio de Ponedera llegó la edición número 10 de la Ruta Social. Una vez más, familias enteras disfrutaron de los beneficios que trae esta exitosa estrategia del gobierno cegebre a las comunidades más alejadas y más pobres del Atlántico. Cada vez más los habitantes del Atlántico se benefician de la Ruta Social. Esta iniciativa de la gobernación acerca a las comunidades más alejadas y vulnerables del departamento, los servicios que se prestan en Barranquilla. Esto le ha permitido que cada vez más se sumen organizaciones interesadas en hacer labor social. La décima edición de esta Ruta Social 2014 se realizó en Martillo, un corregimiento del municipio de Ponedera que aunque solo tiene 1.280 habitantes, se realizaron 4.939 atenciones. Realmente con esta estrategia lo que estamos persiguiendo además es integrar lo que es la Alcaldía Municipal con el corregimiento. Estamos además acompañados de nuestros aliados. Hoy estamos con ICBF, tenemos también el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y tenemos todas las actividades que trae la gobernación del Atlántico para toda esta comunidad. En Martillo, la mayoría de sus habitantes se dedica a las labores agrícolas y esta Ruta Social sirvió para que los niños y jóvenes aprendan a que no deben consumir sustancias ilícitas. Por tal motivo se destacó la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia. Ellos están trayendo actividades con los jóvenes para la parte de prevención del consumo de drogas y toda la parte de todos los niños, también se está trabajando con los niños y con los jóvenes específicamente, se están haciendo diversas actividades con ellos lúdicas que tienen que ver con el tema de prevención de todo lo que es embarazo en adolescente y consumo de drogas. El balance de estas rutas sociales es altamente positivo. El Departamento del Atlántico está haciendo presencia con todos sus servicios a través de las diferentes secretarías, de la Policía Nacional, del Ejército. Vemos que está la registraduría del Departamento del Atlántico articulada con la registraduría del municipio. Tenemos el bienestar familiar articulado con la comisaria de familia, con inspección de policía, está la Defensoría del Pueblo. Vemos Indeporte con estos juegos importantes en este día tan importante para el corregimiento de Martillo. En esta segunda fase ya se superaron las 50.000 atenciones y en la primera fase se logró atender a 220.000 ciudadanos. Siempre los más beneficiados son los más pequeños. Me gustó el Brinca Brinca. Me gustó, me gustó cómo coloreaban. Me gustó, me gustó lo que me regalaron. ¿Qué te regalaron? Me regalaron una libreta, un lapicero, un marcador y un lápiz. Coloreé, jugué con mis amiguitos. ¿Qué más cosas viste? ¿Qué más cosas viste que te hayan gustado? Mi Brinca Brinca, vi el paisaje, vi la iglesia. Las personas mayores se reunieron en la Iglesia Católica del Corregimiento. Allí realizaron juegos que mantuvieron a los 20 ancianos que estaban allí reunidos con una sonrisa imborrable. Todo me ha gustado. Ya fui al médico, llevé la niña. Ya me dieron lo quito escolar de los niños. Al esposo le van a dar un bastón porque es discapacitado. El éxito de la Ruta Social radica en el poder de inclusión que tiene, porque todos y todas, no importando la edad, tienen un espacio para beneficiarse de los servicios que trae la Gobernación del Atlántico y sus organizaciones aliadas. Hemos vacunado en los columpios, en medicina, en juguetes, en dulces, en todo. Bueno, todo bien, bien bacano. Hemos disfrutado bastante. La Ruta Social cada 15 días trae bienestar a todo el Atlántico. Por tal motivo, es reconocida como una estrategia que genera equidad en el departamento. Mujeres de la segunda promoción del programa Transformate tu Mujer están a puertas de ser certificadas en empoderamiento y autonomía económica. Desde el primero de octubre inició la sustentación de sus planes de negocio, requisito previo para recibir grado en la Universidad del Norte. Hasta la fecha, mujeres de 19 municipios ya sustentaron sus ideas productivas. En Santa Lucía inició la ruta de sustentación de los 263 planes de negocio ante el equipo de la Secretaría de las Mujeres para empezar a emprender como microempresarias en el Atlántico. Visitas en todos los municipios para conocer de mano de ellas la presentación de estos micronegocios asociativos que nos mostrarán los saberes productivos de estas mujeres en cada rincón del departamento del Atlántico. Esto nos permitirá cada vez más mostrar, conocer las expectativas de estas mujeres frente a las maquinarias e insumos que requieren estos micronegocios para avanzar. En las nuevas jornadas de sustentación, ellas exponen la razón social de sus nuevas empresas y el valor agregado de cada producto. Muy satisfechas porque trabajamos duro para llegar hasta este momento y creo que todas las chicas que pertenecen al programa lo están y que seguiremos unidas para lograr un vuelo bien alto. Las segundas 3.000 mujeres pertenecientes a los 22 municipios del departamento y el distrito de Barranquilla se encuentran en la segunda fase del programa Transformate tu Mujer y están próximas a graduarse en la Universidad del Norte. Cuando se inició el programa desde el saber ser hasta el saber hacer, nos hemos sentido unas mujeres renovadas con espíritu de colaboración, unión, sororidad. Este ha sido un excelente programa. Con la segunda promoción ya son 623 las microempresas constituidas para hacer del Atlántico un departamento con más mujeres con autonomía económica. Otra de las fiestas que se realizarán este fin de semana es el Festival Nacional Son de Pajarito Alejandrina Matute que para esta segunda edición tiene preparado una serie de actividades que invitan a la preservación del patrimonio inmaterial del Atlántico. La cita es en el municipio de Manatí. Un grupo de bailarines y músicos llegaron a las instalaciones del Museo Atlántico anunciando que todo está listo para que los atlanticenses disfruten de la segunda edición del Festival Son de Pajarito Alejandrina Matute que se realizará en el municipio de Manatí del 10 al 12 de octubre. La Administración CEGEBRE continúa trabajando por el rescate, la conservación y protección del patrimonio, tanto material como inmaterial del Atlántico y en esta oportunidad junto con la Fundación Festival Son de Pajarito ofrecerán a los participantes un encuentro con la cultura de Manatí. El apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio al Festival Son de Pajarito tiene sobre todo su gran fundamento en el que nos mueve toda esta intención de salvaguardar, de proteger, de conservar todas estas tradiciones vivas, sobre todo en música y en danza que hacen parte del patrimonio inmaterial del departamento. Es por esta razón que estamos en conjunto con la Fundación Festival Son de Pajarito, la Alcaldía, la sociedad civil, la comunidad, tratando de hacer el plan especial de salvaguarda que va a identificar como un acuerdo de voluntades lo más importante que hay para proteger y conservar de este festival y este ritmo. Las organizaciones de la segunda edición del festival anunciaron que cada uno de los bailes, cantos y presentaciones que están incluidas en la programación promueven la creación de espacios para la apropiación social. Como seres humanos y seres sociales debemos rescatar y preservar la identidad cultural de nuestro entorno. Es así como estamos invitando a todos los atlanticenses para que lleguen hasta el municipio de Manatí a disfrutar este son de Pajarito Alejandrina Matute, segunda versión en honor de Colomba Padilla. ¡Manatí los espera! Atlántico Más Social En el municipio de Santa Lucía iniciará desde hoy hasta el próximo domingo 12 de octubre una nueva edición del Festival Nacional Son de Negro al que fueron invitados 30 grupos de diferentes zonas de la costa caribe. Con este festival la gobernación del Atlántico exalta nuestras tradiciones culturales. El respaldo que brinda la gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio a las diferentes manifestaciones culturales del departamento se dirige al sur, específicamente al municipio de Santa Lucía donde se realizará el Festival Nacional Son de Negro entre el 10 y el 12 de octubre próximo. Vienen no solamente los 30 grupos que tradicionalmente están y recogen de todo el Atlántico, también el Son de Negro no solo de Santa Lucía, de Repelón, danzas de Puerto Colombia, sino que esta vez vamos a tener invitados de San Andrés, vamos a tener algo de salsa con mucho ingrediente afro y invitados de Ecuador o Perú o Venezuela, todavía no se ha confirmado, pero de algunos de estos países latinoamericanos. Pero lo más importante es que con el Son de Negro vamos a ir por la tradición, se va a premiar el grupo de los más tradicionales que tengan más de 10 años y por supuesto una gran agenda académica que nos va a mostrar a estas danzas en tres categorías. Una vez más el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Santa Lucía y los organizadores de este encuentro tienen todo listo para que el Son de Negro y la Danza Tradicional de Pajarito retumben desde la Plaza Central a todos los rincones del municipio. Los turistas y los santalucenses se encontrarán con una celebración que inicia con el recibimiento a los grupos folclóricos y luego en la madrugada los tambores retumbarán en señal de que las festividades de la herencia negra se apoderan del pueblo. El tránsito se vincula a esta celebración del Festival Nacional Son de Negro aportando 60 bicicletas que vamos a hacer el evento de la ciclorruta partiendo desde el boquete donde se partió el canal del dique haciendo el recorrido por esa carretera. Entramos a Algodonal, a Algodonal salimos nuevamente a Santa Lucía entrando por la carrera 8 calle 9 o calle 7 y de allí a la plaza de los palenques acompañando a los niños, a los jóvenes para que hagan parte también del festival. En esta ocasión llegarán 30 grupos de diferentes zonas de la costa caribe entre las que hay universidades que aportan desde la academia al fortalecimiento de la cultura del sur del Atlántico y el canal del dique. El Festival Nacional Son de Negro es organizado por la Fundación Esporti Santa Lucía y Son de Negro y la Corporación Etnomusical Son de Negro. Ya está aquí nuestro programa, pero no olvide acompañarnos como siempre muy puntuales la próxima semana para seguir contándoles todo lo que ocurre en nuestro departamento, el departamento del Atlántico, aquí en Atlántico Más Social. Pero recuerde que también puede ver nuestras noticias en nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram como arroba govatlántico. Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social.